En otro tema, señores, el caso del COVID sigue pues llamando a preocupación. Hoy, de hecho, el expresidente de la República, Leonel Fernández, informó que dio positivo nuevamente. Ya van dos veces con esta, que se ve afectado el expresidente Fernández del COVID-19. Como ven ahí, en un mensaje en su cuenta de Twitter, adelantó que debido a la situación, se vio en la obligación de cancelar la agenda de trabajo por los próximos días. Esperamos entonces que pueda recuperarse de manera satisfactoria.